Hoy fueron atacados tres buses y asesinada una persona y un delincuente asesinado en el contexto de agresiones al transporte público. Eso motivó embateamiento de tránsito, pero sobre todo, permitió que algunos sectores interesados aprovecharan estos hechos para provocar un sentimiento de zozobra, desorden e inestabilidad. Como presidente de la República, lamento el luto traído a estas familias guatemaltecas, así como el nerviosismo provocado en el alzamiento de estos rumores de distinto tipo. Sin embargo, con toda responsabilidad y seriedad, también informo que seguimos constatando que existe un patrón operativo en las acciones violentas contra los pilotos de transporte urbano y pasajeros. Se trata de acciones planificadas en puntos estratégicos, realizados por profesionales en motocicletas que buscan paralizar el transporte público y así paralizar la ciudad de Guatemala. Quieren provocar un sentimiento multiplicado de inseguridad y temor. Y es más, hombres con pasamontañas y armados amenazaron a los pilotos de las zonas 18 y 21 y de la zona 2 de Misco hoy por la tarde, para que no salieran a trabajar en sus unidades de transporte urbano. Estas acciones también pretenden legitimar los discursos y opciones de la seguridad que se basan sólo en el uso de la fuerza. En medio de esto no pondré estado de sitio ni de excepción porque no es necesario. Esto es una agresión directa a las acciones de gobierno. Bueno, hemos reforzado nuestras medidas de seguridad para la ciudadanía, pero tenemos que estar conscientes que es un plan de desestabilización al que se ha asumido cualquier tipo de mafia que se está viendo afectada por las acciones de nuestro gobierno. Mi gobierno no niega ningún hecho, pero sí alerta acerca de las magnificaciones interesadas que buscan provocar psicosis. Tenga la seguridad que el gobierno de la República tiene plena conciencia de la necesidad de enfrentar la inseguridad. Tiene la decisión de actuar con firmeza contra la delincuencia y el crimen organizado. Y para ello necesitamos de su apoyo y colaboración. No permitamos que estos salvajes criminales del crimen organizado atemoricen a nuestra población. Mañana estoy seguro que la tranquilidad empezará a regresar después de esta zozobra provocada con intención, con planificación y con todo el interés de atentar contra el Estado de Derecho, a atentar contra la democracia y a atentar con la tranquilidad y la vida tranquila de nuestra gente. El camino contra la impunidad y lograr la seguridad de nuestro país y la justicia será largo y será muy doloroso. Pero hemos empezado y necesitamos sacar de las calles, de las colonias, de nuestros barrios a todos estos delincuentes organizados que los gobiernos anteriores permitieron darle a los territorios que ahora estamos rescatando. Gracias. 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 Gracias.